Si no me muevo a favor Cuando cae el gol no quiero llegar Tiene algo que me hace delirar Yo no sé, del baile yo meco con el alcohol Si no me muevo a favor 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 Cuando salgo no quiero llegar Tiene algo que me hace delirar Yo no sé, del baile yo meco con el alcohol El negro le da fuego del calor Dime si es mejor Si no me muevo a favor Cuando salgo no quiero llegar Yo no sé, del baile yo meco con el alcohol Yo no sé, del baile yo meco con el alcohol Hecho un, tobo y no me muevo a favor Hisieren, unos, tobo y no me muevo a favor Hecho un, uh, y no me muevo a favor Mi problema es que siempre ando en high Por los corredores, minicambay No es duro, el sistema tú lo traes La mercedo, melón, bro, duvay Y ahora tú no eres tu paya Si no se la pegamos, la portamos pa' Shanghai La cosiclón, si no echa el spray Dando su voz, pero la movie no se trae Dale, mami, baila, man El ritmo tú le caes La cosiclón, si no mami, baila 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 Y no me muevo Y no me muevo Y no me muevo